Sumado a las denuncias que han realizado los empleados de planta del hospital, el asesor del sindicato presenta algunos de los casos en los que los juzgados han fallado a favor de los empleados. Con respecto a las denuncias de las que hablaba la señora Gloria Luz, que es la presidenta del sindicato del hospital de Sonzón, pues en Sonzón TV Noticias también en este momento nos acompaña el asesor del sindicato de la subdirectiva del hospital de Sonzón, el abogado Daniel Marín Aristizábal, quien es especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social. Daniel, bienvenido a este espacio y gracias por estar en Sonzón TV Noticias. Muchas gracias a ti, John Dario, por darme la oportunidad de aclarar ciertos comentarios que se dieron en las redes sociales y en el programa respecto a la gerente actual, Lady Johanna Salazar Morales. Es bueno y me parece a mí aclarar que en este espacio todos los actores, para este caso puntual, tienen las puertas abiertas y los micrófonos abiertos en este caso. En este momento estamos hablando por parte de los empleados del hospital de Sonzón, para quienes ellos den su versión de los hechos, lo que les ha pasado y lo que les ha venido sucediendo con respecto a la administración del hospital. Por supuesto, los demás actores, si lo desean hacer, tienen el espacio abierto en Sonzón TV Noticias y en Sonzón TV en general. Aquí tienen el espacio abierto, más no los podemos obligar a que den sus puntos de vista. Pero afortunadamente tenemos a los empleados, ya escuchamos a doña Gloria, pero qué bueno, Daniel, que nos hable puntualmente usted, que es el asesor jurídico del sindicato, de la subdirectiva de Sonzón del hospital, de esas medidas que se han tomado legalmente, esas acciones de tutela, esas demandas en contra de la gerencia y del hospital por parte de los empleados. ¿Qué tal si comenzamos con eso? Claro que sí. Pues la primera demanda que se presentó en contra de la gerente, específicamente, fue un caso del señor John Jairo Rincón Alarcón. Él era conductor de ambulancia y que en estos momentos se encuentra pensionado. Sin embargo, para el 2020, el 13 de agosto del 2020, fue desmejorado en sus condiciones. Es decir, pasó de conductor de ambulancia a conductor administrativo y eso tenía unos problemas John Jairo, que las personas que son conductores de ambulancia viatican. Es decir, que si usted va a la ceja va a recibir, digamos, un dinero respectivo. Pero ¿qué hizo la gerente? De manera indiscriminada lo redujo a un, digamos, cargo que no iba a recibir esas comisiones. Como él hacía parte del fuero sindical, se presentó, lógicamente, esta demanda frente al juzgado civil del circuito de Sonsón y se dijo que la gerente no tenía la facultad para realizarlo. Esta decisión es apelada, lógicamente, por esta entidad y en el tribunal, que es el último, digamos, ente para realizar, ya sea confirmación o revocar la decisión, confirmó y dijo que realmente esta persona no podía ser desmejorada sin una autorización frente al Ministerio del Trabajo. Entonces, esa es, digamos, como la primera demanda que se realizó en contra de la gerente. Ahí podemos ver o denotar un poco de un acoso laboral indirecto. Sin embargo, pues, al momento en que vayamos realizando el programa se van a dar cuenta de que realizó más actitudes o actos en contra de los trabajadores del sindicato. Para este caso del señor John Jairo, pues, fallaban los juzgados, los jueces a favor de él, ¿cierto? Efectivamente. Le dieron la razón. Tanto en primera instancia como en segunda instancia fallaron a su favor y él siguió trabajando como conductor de ambulancia. Hay una historia bastante triste con él y es que él salió de la entidad por el acoso laboral de la doctora Lady Johanna. Ese es el primer caso, hablemos ahora del... El segundo caso es del señor Wilder, de Jesús Blandón. Él es el de talento humano. Lo reducen para que vaya al primer piso de la planta y en esa planta era cercana a los desechos del hospital. Eso hubo una afectación a la dignidad, a la integridad, las condiciones dignas y ahí relacionadas con el acoso laboral. Se presenta entonces efectivamente el 10 de junio del 2021 esto y se confirma la decisión, es decir, se conceden los derechos fundamentales a la dignidad y se dice que quien generó el acoso laboral fue la gerente. ¿Y ese fue en primera instancia ese fallo o ese? Eso. ¿Qué es lo que pasa? Lógicamente uno como entidad pública y eso también uno tiene que reconocerlo, tiene que agotar todos los recursos. En segunda instancia también es confirmada la decisión diciendo que la gerente generó acoso laboral a esta persona y que tenía que ser reubicado. Ese es el segundo caso. Segundo caso. El tercer caso. El tercer caso tiene que ver con la auxiliar de enfermería Diana Patricia Arias Hurtado. Desafortunadamente en esta acción de tutela no se pudo como digamos conceder los derechos fundamentales porque esta persona, si ustedes bien saben, los auxiliares de enfermería del hospital llevan mucho tiempo trabajando. Y es como usted John Dairos, si usted trabaja como presentador, usted va a estar mucho mejor como presentador que detrás de las cámaras. Sucede lo mismo con Diana Patricia. Ella era muy buena en urgencias, realizada digamos por el conocimiento que tenía, podía ayudarle mucho a la ciudadanía. Sin embargo, ¿qué es lo que hace el coordinador de enfermerías que ustedes lo conocen y qué hace a la gerente? Pongámoslo en promoción y prevención. Esta más o menos acción de tutela es confirmada y los hechos son confirmados con lo que en algún momento envió el doctor Rodrigo. Y con ella, específicamente, la reducían a que trabajara allá y no tenía las capacidades lógicamente porque uno no es experto en todo y hubo digamos un acoso laboral. Sin embargo, en la acción de tutela no digamos concedieron estos derechos fundamentales. No obstante, ella todavía se encuentra, digamos, en prevención y promoción. Aunque ya no la han... va a sonar feo lo que voy a mencionar. Ya no le están tirando tan feo porque no está el coordinador y por, digamos, todo lo que ha sucedido. Sin embargo, esta acción de tutela se presentó y por algo se presentó. No era porque se lo estuviera inventando. Bueno, ese es el tercer caso y hablemos ahora del cuarto y último caso que nos tiene usted de ejemplo sobre el acoso laboral. Tengo dos casos más. El que seguiría sería el de Luceli Mejía Soto. Esta persona nunca ha ido a brigadas. Cuando hablamos de brigadas es que tienen que ir por fuera del municipio y tienen que realizarlo lógicamente como... ¿En las zonas rurales específicamente? Exacto. Y ella pues no estaba en la capacidad de trasladarse. ¿Qué es lo que se presenta? Se presentó una acción de tutela por vulneración al derecho fundamental a la salud. ¿Y qué se puso? Hay algo en la acción de tutela que se llama medida provisional. Uno puede solicitar que la medida provisional sea que ella no se vaya para las brigadas. ¿Qué es lo que pasa? El juzgado, uno de los juzgados promiscuos municipales de Sonson, concedió ese derecho. ¿Y qué le dijo a la entidad? No, usted no me la puede llevar para brigadas. ¿Por qué razón se la llevó a brigadas John Dayro? Ahí vamos viendo un patrón de comportamiento tanto de la gerente como del coordinador. ¿Por qué no la querían? Entonces, como no la querían, que se fuera para brigadas y que pusiera en peligro su derecho fundamental a la salud. Y el último ejemplo es de la secretaria ejecutiva Beatriz Osorio Loaiza. Con esta chica se presentó una acción de tutela porque hacía parte del sindicato. Se estaban cometiendo actos que podían generar acoso laboral y adicionalmente estaba realizando funciones John Dayro que no tenían que ver por las que ella concursó. Si yo, por ejemplo, tengo que realizar unos contratos de trabajo, a ella no la ponían a realizar contratos de trabajo. Tenía que proyectar las resoluciones o los acuerdos del hospital, no la ponían a realizar eso. Y la sacaron, o ella pues en muchos aspectos fue, digamos, trasladada del puesto en el que realmente estaba a otro puesto. ¿Cierto? Esto sucedió bastante particular porque no se accede a los derechos fundamentales que se le estaban vulnerando, como la libertad de asociación sindical, a la integridad, a un derecho fundamental que hace poco fue declarado así que es el derecho fundamental a la seguridad y salud en el trabajo, para que ustedes lo vayan, digamos, aprendiendo. Sin embargo, ella hasta la fecha todavía no realiza las funciones que dice el manual de funciones de la empresa social del Estado Hospital San Juan de Dios de Sansón. Y el manual de funciones, para que sepan un poco, es donde se denotan todas las funciones de las personas que laboran allá en el hospital. En el hospital hay 35 personas de planta. Cuando decimos personas de planta es que son empleados públicos y trabajadores oficiales. Los otros son vinculados mediante contratos de trabajo. Contratos de trabajo que ella utilizaba para poner, por ejemplo, el coordinador de enfermerías, que es muy particular, John, y pues por eso nosotros estamos acá aclarando lo que dijo la gerente en la entrevista. Que el coordinador de enfermería sea vinculado mediante contrato de trabajo y tenga que realizar, digamos, como los cuadros de turnos de personas que son de planta. ¿No le parece eso muy particular? Si él no tiene la facultad para realizarlo y no hizo la convocatoria para ser el coordinador de enfermería. Y podría ganar esta persona mucho más salario que las auxiliares de enfermería que se presentaron de manera legal. En este caso, el tema de los salarios, digamos que entonces sí hay irregularidades. Desde mi punto de vista, sí hay una irregularidad y eso sucedió el año pasado. Tú sabes muy bien que, por comentarios, el municipio de Sonzón realizó un incremento del 7% a los empleados públicos y trabajadores oficiales. La empresa social del Estado, teniendo en cuenta esta resolución, dijo no, yo no le voy a aumentar el 7%, sino que le voy a aumentar el 14.62. Eso está muy bien porque ese es el tope máximo para poderle aumentar a este tipo de servidores públicos. Sin embargo, ¿qué hizo la doctora? Y me pareció muy particular lo que realizaba. Por medio de la Junta Erectiva, le aumento 14.62 a unos empleados públicos, a tres funcionarias, a tres servidoras públicas, les aumento a 2.339.000. ¿Con qué, digamos, finalidad? Con la finalidad de quitarles el auxilio de transporte, el subsidio de alimentación, bajarle la bonificación de servicios prestados al 35% y no darles dotación. ¿Cierto? Eso es un punto que nosotros necesitamos que lo sepa la comunidad. Y otro punto es de las auxiliares de enfermería, que las subió a 2.339.000 y eso era casi el 17% para tampoco pagarles, digamos, esta cantidad de prestaciones sociales a las que tienen derecho. ¿Qué se presentó entonces, John Dayro? Que esos actos administrativos donde usted verifica que el porcentaje como tal no es para todos, hubo un acoso laboral indirecto. Y usted pensará es que, Daniel, si yo me pongo a analizar el 17% es mucho, pues es un aumento considerable. Es porque les está ayudando a los auxiliares, no es porque le quería quitar las prestaciones sociales, las dotaciones y todo lo demás. En total, ¿cuántos casos hay de denuncias o, digamos, quejas contra la gerencia del hospital que usted conozca y tenga en su radar? Bueno, cabe resaltar que las personas que finalizan los contratos con la gerente puede que se hayan ido por acoso laboral. Sin embargo, no existió una carta que mencione que ellos fueron, digamos, agredidos. Entonces, eso es bueno que lo tengan en cuenta porque por ese hospital ha pasado casi la mitad del municipio de Sonzón. Ahora bien, desde mi punto de vista y de acuerdo a los casos que yo tengo, pueden ser entre seis o siete casos, más los que tengan, digamos, por fuera de mi competencia o mi facultad. Entonces, podría mencionarle, John, que además de estos cinco que yo le menciono, hay otros que son frente al juzgado contencioso administrativo, que es la entidad o, digamos, el órgano encargado de verificar si la relación laboral de un auxiliar de enfermería que era vinculada mediante contrato de trabajo no debía ser vinculada por esa modalidad, sino que tenía que ser como empleado público. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando usted es empleado público de John Dairon, usted recibe unas prestaciones sociales mucho más altas de las que recibiría por contrato de trabajo. Y es bueno que lo sepan. El año pasado, cuando se hizo el incremento de estos empleados públicos, la doctora no realizó un incremento a los que estaban como contrato de trabajo como auxiliares de enfermería, le siguió pagando lo mismo. Creo que para este año sí hizo como un aumento, pero en 2023 nunca realizó un incremento para ellos. Cabe resaltar también que esto que yo les estoy presentando de los incrementos salariales de manera indiscriminada fueron denunciados John Dairon frente a varias entidades de control. La primera fue la Procuraduría el 28 de diciembre que lo realizó la señora Gloria Luz Marulanda y hace poco se hizo la denuncia frente a la personería. ¿Por qué razón? Porque si usted puede verificar, eso no lo puede realizar la gerencia. Daniel, ya para terminar, porque se nos está acabando el tiempo, ¿podría usted asegurarnos legalmente con sus conocimientos como abogado y asesor del sindicato de la subdirectiva del Hospital de Sonzón que hay acoso laboral o hubo acoso laboral por parte de la gerencia hacia los empleados? Si ustedes pueden verificar el caso de Wilder de Jesús Blandón, que en algún momento mostraremos la sentencia para que no digan de que estamos diciendo mentiras, se confirmó de que hubo acoso laboral por parte de la gerencia del Hospital San Juan de Dios. Adicionalmente, se presentó una demanda que se llama demanda de nulidad simple para que esos actos administrativos de incrementos, digamos, indiscriminados, sea nulo. Y ahí va a haber un problema súper grande de John Dairon y es porque si ese documento o ese acto administrativo se declara como nulo, todos los empleados públicos y trabajadores oficiales del hospital pueden demandarlo, porque obviamente ellos van a dejar de recibir unos salarios y prestaciones sociales y lógicamente pueden realizar las solicitudes correspondientes. No es sólo un tema que nosotros lo veamos presente porque puede que no explote, pero posiblemente en el futuro esos actos que realizó ella puedan afectar al gerente que llega y también pueden afectar a los trabajadores y empleados públicos que están en la planta de personal. Finalmente y rápidamente, Daniel, ¿qué esperan ustedes hacia con los empleados, que es lo que usted representa por parte del hospital y la junta directiva del hospital? Claro. John Dairon, yo lo que espero es que todo sea legal. Si usted le bajó el salario porque realmente el hospital no tenía, digamos, la capacidad económica para realizarlo, lógicamente uno presenta las solicitudes pertinentes, pero el estrés laboral y el ambiente laboral del hospital no sólo es un tema que afecta, digamos, a ellos como personal. También afecta el servicio frente a la comunidad John Dairon, porque usted cuando va, digamos, a un lugar a trabajar y usted sabe que no lo quieren o que a usted lo están aislando porque no es amigo del gerente, usted no va a trabajar igual. Esto no es un tema solamente del hospital. Es bueno saber que la prestación del servicio, a pesar de que el hospital tiene muy buenos servicios de salud, se ve afectado. Y lo que nosotros queremos como asesor del sindicato y las otras personas que han llegado a mí para presentar las demandas correspondientes es que se les pague lo que se le debe pagar y que realmente esas empresas sociales del Estado sirvan para lo que es, que es la prestación del servicio y también que sirvan como un, digamos, punto para que las empleadas públicas y los trabajadores oficiales queden tranquilos en su trabajo. Bueno, a Daniel, el asesor del sindicato de la subdirectiva del hospital, muchas gracias por aportarnos esa parte de los empleados que consideramos fundamental. Por supuesto, en este caso que se ha vuelto como un del hospital del municipio, que como lo dijimos en la entrevista con la gerente, esperamos que termine en muy buenos términos porque obviamente a todos los empleados nos conviene. Y por supuesto, las puertas y los micrófonos abiertos de SonSonTV para quienes estén inmiscuidos en este caso, pues den sus puntos de vista. Daniel, nuevamente, muchas gracias. No, muchas gracias. Y quisiera como resaltar que no estoy a favor del doctor Juan Diego Zuluaga ni mucho menos. Lo que nosotros hacemos como asesores es estar a favor, digamos, de las personas que se encuentran vulnerables. En este caso, sus clientes, que son los empleados. Gracias.